Gracias por escribirme esa canción, por arañarme el corazón, por ser así como tú eres. Gracias por aguantar ese dolor, por inventar ese sabor, por hacer siempre lo que quieres. Gracias por los consejos que me das, por olvidarme si te vas, por no quererme un poco más. Gracias por esas cosas que no se pueden contar. Aprendí a sufrir, aprendí a reírme de mí. Me reconstruí, tuve que decir que sí, que sí. Gracias por caminar siempre al revés, por derretirte si me ves, por alargar ese momento. Gracias por asumir ese papel, ya no sabíamos qué hacer, pero te fuiste justo a tiempo. Gracias por ayudarme a que se duerma, por el cariño, la paciencia cuando todo va mal. Gracias por esas cosas que no se deben contar. Gracias por esas cosas que no se deben contar. Ya no seré lo que fui para ti una vez. Aprendí a sufrir, aprendí a reírme de mí. Me reconstruí, me reconstruí, tuve que decir que sí, que sí. Aprendí, aprendí a sentir, también a pasarlo bien sin ti. Y me levanté, y me levanté, cada vez que atropeté y caí. Tuve que alejarme de ti, tuve que aprender a ser sin ti. Porque siempre estás cuando toca reír, cuando toca llorar conmigo. Porque siempre me da lo mejor de ti, y no esperas que yo haga lo mismo. Porque entre tú y yo siempre hay algo ahí que nos mantiene unidos. Porque el corazón sabe distinguir entre lo sano y lo podrido. Porque ayer y hoy somos tan iguales y no tan distinto. Si tú vas yo voy, si yo voy tú vas, siempre a nuestro ritmo. Porque no te esconde, porque me levantas cuando estoy rendido. Porque me responde cuando me haces falta por querer mi abrigo. Cuando llega el frío, cuando llega el frío. Porque das la cara por mí, porque puedo contar contigo, porque siento que estás ahí. Porque todo lo compartimos, porque siempre queda un lugar, que todavía no descubrimos. Porque lo nuestro sigue igual, y mira todo lo que ha llovido. Porque tú sabes escuchar, porque te gusta charlar conmigo, por todo esto y por mucho más. Tú eres mi amigo, tú eres mi amigo. Porque ayer y hoy somos tan iguales y no tan distinto. Si tú vas yo voy, si yo voy tú vas, siempre a nuestro ritmo. Porque tú vas yo. Porque tú vas yo.